Conopa alpaca. Descripción. Esta conopa es de tipo ceremonial, representa al camélido de la alpaca. Tiene una forma con base semiplana, superficie lisa, colores negro y gris. La cabeza y rostro están bien definidos, tiene un hueco en la parte central. El material usado es la piedra esquisto. Esta conopa tenía un significado de abundancia y bienestar de los camélidos. Concepto. Una conopa es un objeto pequeño con una forma en particular adorado a nivel doméstico en las comunidades de los Andes de Perú. A través de la conopa y los rituales asociados a la misma se busca la fertilidad y abundancia de la figura que representa. Existen miniaturas en forma de plantas como el maíz, sea meiz, la papa, solanum tuberosum, y la coca, eritroxilum coca, y animales como las llamas, la maglama, alpacas, bicugnapacos, y cuyes, cavia por sellos. Se considera también que atraen la buena suerte y al mismo tiempo se les atribuye un efecto potropaico. Procedencia. Transferida al INC-A. A gestión del área de museo del INC-A. Ante el Consejo Provincial de Abancay año 1991. Pieza original. Año de hallazgo. 1990.